bien chicos es el tercer vídeo pero así es un poquito pesado pero por favor tengan paciencia hay que ir conociendo los hechos como como fueron entonces profesor y porque se rompió esta primera línea porque era muy débil realmente era muy débil a pesar que cáceres defendió con todo los chilenos empezaron a ingresar por parte citas por acá haciendo huecos y rodearon y fueron por detrás de cáceres y empezaron pues a por los dos lados a atacarlo entonces iglesia con iglesia fue igual iglesia defendió muy bien porque está en altura en cerro y defendía muy bien pero lamentablemente cuando estas tres estas tres fuerzas se unieron ya no hubo más que hacer no pero en todo caso mérito a estos cuatro generales y a sus hombres que dieron el todo sobrevivió iglesia sobrevivió cáceres suárez y pastor ávila sobrevivieron el hijo de iglesia murió y en la batalla de miraflores nuevamente estos cuatro generales volvieron a luchar contra los chilenos aquí en esta parte estaba mi querido y estimado nicolás de piérola con un ejército de reserva que nunca entró a la lucha este era un ejército de reserva que tenía piérola era su único ejército que le quedaba unos tres mil hombres a pesar que los de acá pidieron que intervinieran pero pirola nunca dio la orden más bien se retiró con todo ese pt ese pequeño ejército hacia la sierra como habíamos dicho no entonces los chilenos ya entraron a barranco miraflores y la entrada hacia lima estaba abierta aquí en la magdalena se llamaba así antes hoy en día se llama pueblo libre justamente por eso la magdalena nicolás de piro la va a dejar esto vamos a ver la siguiente clase pero fíjese dónde está a un presidente interino para que los chilenos puedan mediar con él no vamos a ver gobierno de la magdalena lo que es ahorita la plaza de pueblo libre donde está el museo de arqueología y antropología no allí una junta de notables con el permiso de chile eligen como nuevo presidente a francisco garcía calderón no es cierto y porque los chilenos aceptan esto para que puedan hacer la paz pues ok si esta zona de la magdalena era reconocido como zona neutral entonces habían peruanos acá y se forma el press y se forma un pequeño una pequeña junta no al mando de francisco garcía calderón entonces chile pues buscó negociar la paz con este nuevo gobierno y exigió la anexión territorial de tarapacá pero garcía calderón muy fuerte se negó y dijo que no finalmente garcía calderón es apresado junto con su familia y lo llevan a chile y lo presionan y lo presionan para que firme la paz cediendo el territorio de tarapacá sin embargo no nunca se dio es noble también como una persona sin ser militar pero defendiendo la integridad del perú se negó a firmar el este acuerdo entonces los chilenos buscan otro presidente ellos buscaban un presidente que que pudiera complacerlos a ellos no profesor y nicolás de pírola nicolás de pírola ya pues huyó pues se fue pues dejó ese ejército reserva por ahí por la sierra en arequipa en cusco y se fue así de simple así de simple no cuando se lo llevan a darse a calderón a valparaíso a chile preso pues se delega el gobierno alizardo montero ok que desde arequipa pues trata de d de juntar un nuevo ejército no pero nuevamente como bien enfrentamiento con nicolás de pírola bueno pues los dos renuncian si los dos renuncian bien entonces se están viviendo momentos políticos terribles crisis política terrible no hay ejército ya peruano no hay fuerza naval peruana los chilenos prácticamente se han apoderado de todo el perú no el peruano ya no quiere seguir luchando no hay mejor dicho forma de seguir luchando entonces todo está hecho los chilenos dicen bueno acá 1881 firmamos la paz nos adueñamos de tarapacá no pero lo que no contaban era con un general que no estaba dispuesto a rendirse y encabeza en la sierra una de las más feroces resistencia contra los chilenos si empezó en la sierra central en junín me refiero pues a andrés abrino cáceres mal llamado mal llamado brujo de los andes por los chilenos los chilenos le empezaron a llamar así brujo los andes yo diría como el más grande héroe de todos los tiempos donde se ve pues en la guerra nunca nunca quiso rendirse y dijo no tengo ejército no hay problema yo te formó uno recuerde había un ejército reserva que nicolás de pérola se le había llevado al sur y había otro ejército que iglesias se lo había llevado al norte y cáceres no tenía ejército en el centro de la sierra así que formó un ejército de la nada de la nada no y quiso unirlo con los ejércitos del sur y con el ejército del norte pero lamentablemente en ese trajín todavía era presidente mi querido nicolás de pérola y ya les había mencionado que no era muy buen amigo de quién de andrés abrino cáceres por lo tanto no quiso darle su ejército vienen estas peleitas internas a pesar de hoy pero profesor y como así ya te lo voy a relacionar con la situación actual yo yo no soy adepto a vizcarra no lo conozco no voté por él pero sé que está haciendo un gran esfuerzo por hacer las cosas bien sin embargo en este momento de estar unidos y apoyarlo incluso aún equivocándose porque es algo nuevo todos los países han equivocado pero aquí las críticas políticas son arteras son más malas mañosas no les importa pues si de paso está el perú no o sea allí viene el problema no allí viene el problema el peruano solamente se une en el deporte cuando las cosas también cuando las cosas no te dañan pero cuando afectan tu integridad allí viene la desunión y eso es lo que pasó en ese momento en esa época y hasta ahora no aprendemos los peruanos si yo creo que personalmente vizcarra se equivocó de muchas cosas pero también entiendo que está haciendo lo posible oiga un ministerio de salud hospitales que desde hace tiempo están mal yo no me tiene en el seguro porque sé que están muy mal malísimo delante de la pandemia entonces pues no lo voy a echar toda la culpa a él no pero bueno sigamos entonces andrés abrindo cáceres ahora más su ejército llama al general al general de iglesias que ya en el norte pues se consigue y retoran algunas batallas en el posible en la batalla de san pablo logra en cajamarca luego la de vencer a los chilenos algún grupo chileno que se había ido para allá cáceres quiere unirse con el ejército del sur no lamentablemente no puede hay una desunión y cáceres decide viajar al norte para unirse con el ejército de iglesias sí pero aquí ocurre pues lo inesperado no será el grito de montán o desde la hacienda llamada montán ya o llamado manifiesto de montán en que el general de iglesias pide ya parar toda acción bélica y hacer la paz con los chilenos esto molestó mucho a cáceres y y a todo el mundo no entonces cáceres decide ir al norte para adueñarse de ese ejército de iglesias no pero vamos a ver lo que sucede no los chilenos claro están de acuerdo con mil iglesias pues están de acuerdo con quien quiere hacer la paz no con los que todavía no no y aquí se va a dar una de las últimas batallas la batalla de guamachuco batalla de guamachuco esto es en la libertad la parte de la sierra de la libertad mientras se gestionaba en la paz con los chilenos iglesias estaba conversando con los chilenos cáceres mantenía pues esa férrea voluntad de resistir todavía en la creencia de que se puede ganar a los chilenos se puede hacer un gran ejército sí ataca a las tropas en las alturas de guamachuco un pueblito de guamachuco y logra hacer retroceder al ejército chileno pero qué pasa cuando no tiene demasiada fusilería las balas se te acaban qué haces y los chilenos bien apertrechados se dan cuenta de esto y vuelven a retomar ok la avanzada y así logran derrotar a los peruanos en esta batalla el perú pierde no por cobardía ni por falta de hombres ni por valentía ni niños a pierde ni porque el ejército chileno era mejor sino que pierde porque simplemente el ejército brano no tenía las armas suficientes se le acabaron las balas pues de esta manera chile logra destruir al único ejército que había formado andrés abrino cáceres y toma prisionero a un oficial llamado leoncio prado es el hijo del presidente prado mariano ignacio prado que había viajado a europa a comprar armas y que nunca había regresado no su hijo es seguidor de cáceres y bueno cae prisionero en guamachuco y es fusilado sí bueno de esta manera el ejército chileno logra derrotar al último bastión de la resistencia peruana y será el tratado de ancón con iglesias si allí chile se hace dueño para siempre de tarapacá de manera definitiva y por diez años tagna y arica ojo a por diez años nada más tagna y arica al término de estos diez años ya se iba a ser un plebiscito para preguntar a los tagneños y ariqueños se aceptaban integrarse a chile o si aceptaban retornar al perú si una cosa tonta eso no sería no sé por qué los chilenos se hicieron esto pero los chilenos querían adueñarse tanto de arica y tagna no lo hubiesen hecho de una vez pero porque el perú ya estaba ya en nada ya no y así en 1884 miren a tres años después de que ya chile había ocupado lima tres años después el primero de marzo se rectifica el tratado y se nombra como presidente a miguel iglesias sin consecuencia perdimos territorio de tarapacá por diez años tagna y arica que supuestamente después de diez años se podía recuperar no perdía de salir del control de sal de sal de sal y el guano destrucción de todas las vías a haciendas industrias todo no ruina del crédito exterior estábamos en la nada desaparición de nuestra fuerza armada no y entonces bueno perú quedó añicos añicos sí bien aquí están los territorios tarapacá queda para siempre para chile arica y tagna por diez años chicos cuando trato este tema siempre con los alumnos de cuarto año secundaria y eso que lo he tratado de cortar no pensé hacer 25 minutos pero creo que va a durar más de 30 pero es importante conocer los errores y que no vuelvan a ocurrir no el perú de hoy todavía es un perú muy fragmentado muy dividido y eso tenemos que superar ya si chile nos venció fue por eso chile nos venció porque encontró no pero no un país desarmado probablemente incluso con nuestro con nuestra pobreza pero si hubiésemos estado unidos si no hubiese esa fragmentación esa división el perú probablemente lo hubiese hecho en el padre a chile y lo hubiese que hubiese vencido chile de forma más cara no es decir lo hubiese hecho difícil el perú pero lamentablemente pues esas divisiones no esos intereses de algunos grupos pesaron más en el perú y se logró una victoria chilena creo dentro como historiador justa porque los chilenos hicieron mejor las cosas el perú no supo defenderse no supo manejar sus líderes no supieron manejar bien en una situación de guerra sí y sobre todo la división no la división los intereses particulares primaron sobre los intereses nacionales pero y esto sí hay que resaltar los grandes héroes peruanos que dieron su vida por ver a un perú no rendido gracias chicos será hasta la próxima resuelvan su ficha de evaluación por favor